Una de las conductoras más populares de la televisión mexicana es Galilea Montijo, quien desde su aparición en el matutino hoy conquistó el corazón de todo el público. Recientemente, la guapa Galilea aprovechando las fiestas navideñas hizo una grandiosa posada con sus amigos y seres más cercanos, a los que decidió consentir con piñatas, bebidas, mariscos, dulces y hasta un show con las cantantes de la obra de teatro Mentiras el musical. Además, como no podía ser de otra forma, sus compañeros del programa estuvieron dentro de la lista de invitados. A través de las redes sociales, Galilea compartió algunas imágenes de la posada, en las que aparece muy feliz y da la impresión de que tiene unas copitas de más. Entre las personas que asistieron a la celebración de Galilea se encuentran Andrea Legarreta, su esposo Eric Rubín y sus hijas, Magda Rodríguez, Inés Gómez Montt, Yadira Carrillo, Janet García, Jorge El Burro Van Ranking, Andrea Escalona, Marta Figueroa, Chano Jurado, Mauricio Mancera, Jimena Gallegos y muchos más. Por su parte, la productora Magda no perdió la oportunidad de agradecer a la conductora lo bien que se la pasó en la fiesta, y con una fotografía que compartió en su perfil de Instagram a se amó reina a Galilea, que gran posada Galilea Montijo, la pasamos espectacular, que bonito todo todo todo, eres una reina. Sin duda, pese a las polémicas en que luego se encuentra sumergido el programa, el compañerismo y el respeto imperan en estas fechas de Navidad, pues nadie dijo que no a la invitación de Galilea Montijo. Con información de Tribuna, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!